143 kilómetros comprende la vía Cuenca-Girón-Pasaje, cuyo punto de arranque de conteo es Cuenca. El carretero requiere mantenimiento urgente en todo su trayecto. En lo que compete a la jurisdicción de Girón son aproximadamente 34 kilómetros, que inicia en el límite con el cantón Cuenca, sector del templete de Portete en el kilómetro 25.5. Desde estos sectores es notorio la falta de mantenimiento de la carretera. La vegetación va ganando espacio a los muchos elementos de señalética. Esto es en el verde. Los hundimientos, trizaduras y baches están presentes en todo el trayecto. Además, el pasto también ha tapado algunos bordillos. A ellos se suman derrumbes y árboles caídos. En el tramo de El Cáñaro, la vegetación también se impone. En Santa Marianita existe un muro grande que indica el año en que concluyeron los trabajos de la vía. Que dicho de paso sea, se dijo para 50 años. Sin embargo, a la fecha se han dado algunas millonarias inversiones en reparaciones que no han durado. La carretera en Girón, kilómetro 37.7, es un desastre. El puente sobre el río Chorro está lleno de hoyos. Igual ocurre en el kilómetro 38.5. La calzada de concreto está deteriorada. El kilómetro 39.6, sector de Santa Ana, la media vía ya no sirve. La base de la mesa de rodadura ha cedido. La señalética horizontal ha sido desprendida para anunciar el peligro. 200 metros más abajo, la deformación de la calzada es un peligro latente. El kilómetro 40.5, en el sector entre Santa Ana y Parcuspamba, toda la carretera está en riesgo. Está trizada y hundida, al menos unos 30 centímetros. Los próximos cuatro kilómetros denotan mal estado. Hasta que al llegar al kilómetro 44.5, en el Pongo, nos encontramos nuevamente con este hundimiento. Este es más pronunciado en el carril izquierdo considerando el mismo trayecto. Sectores de Caledonia son transitables, pero igualmente requieren mantenimiento. Llegamos así al kilómetro 50. Nada raro en esta arteria vial interprovincial e internacional. Un kilómetro adelante, en Rircay, los moradores dicen que la vía aquí siempre permanece en mal estado. Existe una grita grande que a veces se la rellena, pero enseguida vuelve a lo mismo. Es muy peligroso. Los conductores hacen maniobras para esquivar los huecos, las trizaduras y los hundimientos. En el kilómetro 53 es la Loma de Lentag. Avanzamos medio kilómetro y el panorama estuvo así este lunes después del tercer fin de semana de confinamiento total. Un solo carril habilitado. Un desnivel muy pronunciado. Los vehículos pequeños tienen problemas para bajar y subir. Dos agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador dan tráfico a los cientos de vehículos cuyos conductores impacientes esperan avanzar. Algunos apurados imponen el desorden. La jurisdicción de Girón concluye en el kilómetro 39. Más adelante, la tónica vial continúa en deplorables condiciones. ¡Gracias por ver el video!